Tú tienes palabras de vida y dime adónde iré o a quién buscaré. Hola amigos, y nos volvemos a encontrar precisamente en estos días en que celebramos una fiesta grande para todos nosotros, nuestra fiesta diosesana, honramos a nuestra Madre María Inmaculada de la Concordia, cuya imagen se venera en la ciudad de Federación. Y la historia nos remonta muy lejos. O sea, en el año 1777, cuando en Chapeyú gobernaba don Juan de San Martín, padre del general José de San Martín, se fueron estableciendo estancias en diversos lugares y una de ellas estuvo en Mandizobí, cerquita de la actual federación, a orillas del Mandizobí Grande. Y así, cuando se establece el casco de la estancia, también se levanta una capilla. Y en la misma era una capilla sencilla, piso de lajas, paredes de adobe, techo de paja, una habitación que servía de sacristía, una campana sobre la puerta, pero una imagen traída desde Chapeyú, desde la iglesia matriz, enviada por don Juan de San Martín, alentada a la evangelización de esta zona por los frailes dominicos, después de la ausencia de los padres jesuitas. Y esta imagen es una imagen sencilla de la pura y limpia concepción, que con su velo azul, con sus manos juntas, con su mirada tierna, es la imagen que hoy se sigue venerando en la ciudad de Federación y que nos acoge cada año cuando nos acercamos para esta fiesta diocesana o también en otros momentos los peregrinos a pie, la fiesta de diciembre o cuando alguien peregrina de un modo personal. Cuántas generaciones han pasado, cuánta gente se ha acercado y la ha venerado y ha suplicado una gracia y se ha puesto en manos del Señor por medio de esta intercesión de María en la vieja federación que después quedó sumergida en la actual, pero siempre animados por esta misma fe. Hoy también ella, nuestra madre, nos convoca, como a tantas generaciones y queremos acudir a ella para darle gracias por este don que ha querido hacernos el Señor de tenerla a ella por madre. Ahí tienen a su madre, dice Jesús. Nos lo vuelve a decir a nosotros. Esa imagen que hace tanto tiempo que se venera en este lugar ha sido proclamada por el Papa Juan Pablo II patrona de la diócesis de Concordia bajo el título de María Inmaculada de la Concordia. Pedimos al Señor que por su protección bendiga a todos, a todas las familias, a los que podamos peregrinar y a aquellos que no puedan hacerlo, a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a los que no tienen casa, a los que no encuentran trabajo, pero sobre todo a todos los bendiga con un profundo encuentro con Jesús. María Inmaculada de la Concordia, ruega por nosotros. Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.